Dicen que mira la luna de sonámbula nocturna Caminando para donde sale el sol Dicen que le guiñe el ojo y que el sol se pone rojo Que se pone rojo vivo por amor Dicen que serán sus mañas y detrás de las montañas Solo queda un bonito resplandor Hasta que llega la aurora anunciándoles la hora Y es cuando la cara asoma nuestro sol Ay que día tan bonito Nos calenta, nos calenta el solecito Ay que noche tan bonita Nos alumbra, nos alumbra la lunita Ay que tú eras la lunita Y que yo era el solecito Ay que bonito, que bonito este jueguito Ay que tú eras la lunita Y que yo era el solecito Ay que bonito, que bonito este jueguito Ay que me gusta Ay que me gusta Ay que bonito Ay que bonito Dicen que mira la luna de sonámbula nocturna Caminando para donde sale el sol Dicen que le guiñe el ojo Y que el sol se pone rojo Que se pone rojo vivo por amor Dicen que se dan sus mañas Y detrás de las montañas Solo queda un bonito resplandor Hasta que llega la aurora Anunciándoles la hora Y es cuando la cara exoma nuestro sol ¡Ay qué día tan bonito! Nos calienta, nos calienta el solecito ¡Ay qué noche tan bonita! Nos saluda, nos saluda la lunita ¡Ay que tú eras la lunita! Y que yo era el solecito ¡Ay qué bonito, qué bonito este jueguito! ¡Ay que tú eras la lunita! Y que yo era el solecito ¡Ay qué bonito, qué bonito este jueguito! ¡Ay! Y me sigue gustando ¡Ay! ¡Una lunera!